San Agustín, pido tu intercesión para que Dios me regale la gracia de conocerlo, amarlo y reflejarlo como tú, y así llegue el hermoso día donde pueda reconocerme inflamada de caridad, comportándome como si fuera de camino, y más aún, considerando mío lo que amo en los demás y suyos los que ellos aman en mí. Amén.